Y te parece a tu bebé Te importo desfazarme la vida Y el doctor de esperanza del sol No importa que siempre y no me canto Mi amor y mis sueños, no siento que no No importa que grites demonistas No me hagas sufrir de este modo Y querer que me olvide el dolor Cerrando mis ojos a tanto dolor O me has hecho mucho daño Y a tu bebé te llamo Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podría Y te parece, todo el día Que me puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Sin eso, quien te hubiera vertido Y el que hubiera llenado de grave Con la pura verdad en los odios No siempre quería lo mismo que yo De callar Porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no soy mi tormento No soy mi locura Y quiero gritar lo que quiero No siempre quería Y me quiero gritar lo quecio Pero tanto, tanto daño Todo lo que podría, si aparece tu marido, que te puedo perdonar. No serás como una herida al resto de mi vida, pero en otra cosa que amarle. No serás como una herida al resto de mi vida, pero en otra cosa que amarle.